METALE LOO LE DOY OR QUE SI QUIERO PORQUE PUEDE Y PORQUE QUIERO Y SI, ESTAMOS AQUI PASANDO ESTO PINKU PAM, SI SI YA ME HA ACABADO TODOS LOS METAL SLUG EL 1, EL 2, EL 3 NO, EL 2 NO VALE EL X, EL 3, EL 4, EL 5 OK Y AHORA FALTA ESTE NOMAS Y DESPUÉS TALVÉS EL METAL SLUG DOBLE X Y TALVÉS EL METAL SLUG QUE METAL SLUG VA A SEGUIR BUENO NO SE, SEI YO QUE SEI HEVY ME CHINGO FLING SHOT HEVY ME CHINGO Y SI, VAMOS A EMPEZAR ESTA SERIE CON EL PIE CUADRADO A LA SERIE ESTOY HACIENDO ESTE VIDEO EN LA NOCHE PARA RENDERIZARLO EN LA MAÑANA PARA QUE LA MAÑANA ESTE LISTO BIEN HEVY ME CHINGO DE AHI CREO QUE SALÍ EL MEME HEVY ME CHINGO TOMA PLOMAS EN TODA LA MATRACA BUENO BUENO VAMOS A DEJAR PERO TIEMPO YA QUE BUENO COMO SABEN DOS MISIONES POR MAPA AUNQUE BUENO DEBERÍA SER TRES MISIONES Y SERÍAN DOS PARTE NOMÁS PERO NO LO HAGO PORQUE NO QUI PORQUE QUIERO PORQUE PUEDE Y PORQUE NUNCA TOMA Y TOMA PIN PLUM PLAM PIN PLUM PLAM Y BUENO LAS NUVAS NORMAS DE YOUTUO CADA VE SE PONEN MÁS RARAS QUE MIERDA QUE MIERDA QUE MIERDA QUE MIERDA CON ESO DE LA LEIKO BUENO EN SI ESTÁ BIEN PERO PERO QUE LLEGAN ACÁ AL LÍMITE DE BORRA CANAL NO ME JODE SI DIOS MIO ME PERDIÓ BUENO VAMOS ESTAR ACÁ UN RATO BIEN BUENO QUE DECÍAN QUE AHÍ SE ACABÁ LA CASA PERO AHORA SI QUE SI ARMEN LOS PLOMAZOS LA DIFICULTE ESTÁ NORMAL PORQUE RECIEN UY UY ESPERA TE AGUANTE 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 LE METO LE METO ESTE Y YA SE MUERE YA SE MUERE BIEN SE MURIÓ BUENO ES EL PRIMER NIVEL ES LO MÁS IZE QUE HAY XD TARARUN TARATUN BUENO HUBIERA EMPEZADO DESDE EL 1 PERO NO QUISE PORQUE SON PORQUE ES MI CANAL Y HAGO CON ELLA LO QUE QUIERO OK X3 YURGREIT AUNQUE BUENO SALÍA DESPÓS EN EL 3 EL YURGREIT O EN EL 2 COMO YA ME OLVIDO BUENO EN EL METAL FUTO LE AGREGAN MÁS COSAS QUE HIZO QUE ESTE JUEGO SE VAYA A SU FAMA Y BUENO EN ESTE JUEGO COMO EN ESO DE TIEMPO LOS FPS ERAN UNA MIERDA POR ESO SE VE A VECES EN CAMERA LENTE YA QUE YO LO ESTOY VIENDO EN 60 FPS BUENO ESTA COSA NO SE QUE HABÍA CREO QUE SI LO DESTROZABAS SI SE DESTROZABAS 10 MINUTOS ALGO ESO TENÍAS QUE DARLE BIEN BIEN Y TÚ QUE DECÍAS TÚ QUE DECÍAS TÚ QUE DECÍAS BUENO RECUERDO QUE ESTAS AMARILLAS SIEMPRE NO DABAN COSAS PERO ANTES SI DABAN COSAS CUAL RECUERDO SI ES DE ESTE METALIDO BUENO ESTE DEI SI DABA ARMAS PERO YA SE LIMITARON A PONER POCOS DE ESOS UY ESTOS SI VIENEN CON CAÑONES UY UY CASITO MUERO CASITO MUERO PERO YO ESO QUE NO HE PERDIO TODÍA LO MATÉ Y NOS DAN LA ROCKET LAUNCHER A VER LO DIJE SINCORNIZADO NO PERO QUE PASO PERO QUE PASO AHÍ CON CHAZOMARES BUENO PORQUE TE VAS PORQUE TE VAS PORQUE TE VAS ME HAS ECHO PERDER ALGO MUY VALIOSO ME HAS ME HAS ECHO PERDER MI UY CASITO ME CAIGO A LA MIERDA EL FRIZE ESTÉ GRABANDO BIEN PORQUE BUENO ES LA PRIMER PARTE ASI QUE CUALQUIER COSA QUE VENÍA ROCKET LAUNCHER BIEN VAMONOS VAMONOS A NAR Y VIENE EL OTRO VIENE EL OTRO SI NO VIENE ESTE NO PROGRESAMO SHOTGOOM LA ARMA MÁS PODEROSA EN ESTE META LE LUKE PORQUE APRES SALIERON OTRAS QUE LE HICIERON MÁS ROMPECULOS 1, 2 LISTO PERO ANTES SI ERA UN GRAN JUEGO ESTAMOS CON MARCO YA QUE SOLO SE PODÍA CON MARCO Y TARMA YA QUE ERAN LOS ÚNICOS PERSONAJES PLANADOS PARA ESE TIEMPO BUENO VAMOS A INTENTAR GARCHARNOS CON ESCOPETA CON LA SHOTGON YA QUE NO NO VA A SERRIDOS BUENO ESTA POR MORIR MUERE 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 BUENO BIEN MURIO UY CASITO CREO QUE ME DABA ESE THANK YOU HEVY ME CHINGAN HEVY ME CHINGAN HEVY ME CHINGAN SI ME LO CHINGAN BUENO QUISE SUBIRLO TAMBIEN PORQUE PORQUE QUISE BUENO TAMBIEN PORQUE ME FALTABA TAMBIEN ACABAR ESTE MET EL SLU PORQUE NO LE ACABAS TODOR Y PORQUE ME DABA NOSTALGIA VOLVER A GRABAR LO QUIEN NO REGARLO ESTE JUEGO EL QUE NO LO HAYE JUGADO NO TUVO INFANCIA QUIESB BUENO YO QUE VOY A NO NO NUESTAS GRANAS SON MÍAS EN ESTE METALLEU SIEMPRE NOS DAN GRANAS COMO COMO CANCHE NOS DAN O SEA Y PARA QUE PARA QUE AL FINAL NO VAYAMOS A LA MIERDA BUENO COMETES EL PRIMER METALLEU NO HAY QUE DECIR NAC TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Uy, salta, salta, métete ahí Uy, ¿qué le dieron? Ay, me mueve, me mueve Uy, si le cae, si le cae igual Bueno, esta es la técnica que usaban los Los asiáticos para salvarse De los Hijo de tu Uy, casito me da ¿Tú qué decías, general? General, tú te vas a la mierda ahorita Tírame tu misil Tírame todo lo que sea Tírame lo que sea Tírame lo que sea Tírame lo que sea Y ya se murió Y se me fue a la ñonga esto Uy, uy Uy, casito, casito No, se murió Y te me mueres en 3, 2, 1 Listo, te rescatan, ¿por qué? Porque eres virgo No sé lo que es Bueno, gente, espero que les haya gustado Yo soy 0, 09, dale like, suscríbete Para ver más contenido de esto Adiós ¡Suscríbete al canal!